Que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido dimitir de sus funciones convocando elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid. Hace, por tanto, de facto, rompe el acuerdo de gobierno firmado entre PP y Ciudadanos y rompe este acuerdo de forma unilateral, así como su palabra dada, lo cual es, desde nuestro punto de vista, la mayor irresponsabilidad que ha hecho desde que hace un año y medio asumiera la presidencia de la Comunidad de Madrid. No solamente porque en estos momentos los marileños necesitan estabilidad por encima de todo, sino porque hay más de 400 personas todavía ingresadas en los hospitales de la Comunidad de Madrid, hay 94.000 personas más en paro en nuestra región, estamos todavía con una economía muy debilitada que necesita certidumbre y no temeridad, y lo que nos encontramos con esta decisión es seguramente un jarro de agua fría para millones de marileños que veían en este gobierno, una buena manera de hacer política, una buena manera de hacer, y que, sin embargo, por un capricho personal y electoral seguramente inducido por su entorno, nos trae a una situación donde se producirán unas nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid, donde los marileños tendrán que ir a votar y donde se echará por tierra todo el trabajo realizado por este gobierno. Gracias.